¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy estamos en un lugar muy especial, muy especial para nosotros los agustinos. Este es un vídeo un poco diferente, no voy a comentar el evangelio, simplemente les quiero mostrar aquí. Esta es la urna donde se encuentran los restos socios de mi padre San Agustín. Y básicamente les quiero compartir que es un lugar muy, muy especial para nosotros. Porque así como Dios quiso regalarle a Jesús un padre sin necesidad de que Jesús tuviera otro padre más que Dios, le dio a San José para que lo guiara, para que lo condujera por el camino de la vida. Pues del mismo modo nos quiso compartir a nosotros los agustinos un padre, aparte del Padre Dios, que es San Agustín. Y por eso pues este lugar es muy especial, es muy especial. Es con este cuerpo con el que Agustín vivió. Es con este cuerpo con el que sufrió, con el que lloró, con el que cometió pecados. Es con este cuerpo que también va a resucitar. Este cuerpo que se encuentra dentro de esa urna. Y ponte tú a pensar el valor tan grande que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Es con el que podemos percibir todo lo que vivimos aquí en este mundo. No es simplemente un medio, hace parte de nosotros, nuestro cuerpo es nosotros mismos. Y este mismo cuerpo es el que algún día va a resucitar. Por eso tiene tanta importancia nuestro cuerpo que incluso aquí, en este lugar, está retratado bellamente con este monumento hermoso que le han construido a San Agustín. Como lo puedes ver aquí, cada una de estas figuritas que se ven representa, digámoslo así, como algún santo de la comunidad nuestra, de los agustinos. Representa algún momento de la vida de San Agustín, Santa Mónica, San Ambrosio, los santos obispos que compartieron con Agustín. Ya toda la gloria de la orden de San Agustín, pues aquí, retratada de alguna manera, en este gran mausoleo que le han construido. Y pues, como les digo, para mí es un privilegio estar en este lugar. Esta es la ciudad de Pavia, en Italia, al norte de Italia. Desde hace muchos siglos se encuentra aquí el cuerpo de San Agustín. Y hasta hoy tuve la oportunidad, la dicha, de estar en este lugar. Gloria a Dios por su amor. Y como les digo, pues, bueno, aquí este es el frente. Este es el frente que, digamos, es lo que las personas pueden ver, porque esta es la iglesia, hacia el fondo. La iglesia de San Pietro Incheldoro, que se llama este lugar donde nos encontramos. Todos estos son los exvotos. Cada una de esas medallitas que se ven allí son los... Es decir, cada uno de los testimonios de los milagros que han recibido tantas personas a través de nuestro padre San Agustín. Y este es el coro de los frailes, donde rezan a diario. Esta mañana tuvimos la oración aquí con ellos. Aquí un pequeño mosaico en el suelo, que representa, pues, también los lugares donde San Agustín estuvo, en Nipona, el lugar de su bautisterio, que hoy también vamos a visitar, porque vamos a ir a Milán, donde San Agustín fue bautizado, pues, por San Ambrosio de Milán. Entonces, pues, nada, les quería compartir este lugar, que, pues, es un pedacito de cielo con nosotros. No se olviden, el cuerpo de nosotros es sagrado. Es el templo del Espíritu Santo. Y no es desechable. Es decir, no tenemos que ver simplemente como algunas personas lo dicen. Ay, pero es que eso es un poco de huesos. No. Es el lugar de habitación de todos nosotros. Y no solamente es una habitación, sino que también somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, todos nuestros miembros. Por eso tenemos que verlo con tanto cariño, con tanto amor. Y, como les digo, también aquí me da mucho gusto poder estar. Pienso yo directamente con mi padre San Agustín, en este cuerpo, este cuerpo que está aquí, que va a resucitar. Esos huesos van a ser glorificados. Y con ese cuerpo que está aquí, va a resucitar mi padre San Agustín. Y tendré la oportunidad, cuando, en el futuro, de estar con él y compartir. Dios les bendiga. Me despido de ustedes y los bendigo como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.